hoy quiero mostrarles cómo regular la temperatura de nuestro secador de aire ya en este caso tenemos un inconveniente con un cliente que se está saturando la línea porque está haciendo hielo y es una función que tenemos prácticamente lo mismo es la función del secador generar frío es como una refrigeradora no pero ese frío debe estar controlado no debe bajar de cero si baja de cero y ya vamos a tener mucho hielo en los conductos y no va a tapar eso es lo que está sucediendo con clientes entonces hay dos formas de hacerlo ahora lo vamos a ver la primera sería por ejemplo aumentar la presión de trabajo para que el gas esté un poco más caliente y la otra opción es regular aquí en el bypass es una válvula de derivación nos permite derivar el gas caliente o sea una parte una pequeña cantidad al sistema de frío para entibiarlo para evitar que empiece a hacer hielo ya antes tenemos que identificar por ejemplo qué tipo de gas utiliza nuestro compresor para poder verificar aquí en cuanto está la temperatura aproximada para eso nos dirigimos siempre a las indicaciones del motor en este caso vemos aquí que dice R134 nos vamos a la escala R134 está en la línea roja y vemos efectivamente como ustedes está por debajo de cero grados no entonces en cero grados ya estamos haciendo hielo por debajo mucho más agua entonces toda esta tubería está haciendo hielo de acuerdo al fabricante no sé si ustedes tendrán otro dato me corrigen debe estar por lo menos entre 2 a 3 grados de temperatura aquí en el evaporador normalmente he visto en otros equipos que está entre 2 a 5 hasta 10 grados por lo menos en esa escala siempre está trabajando no supera también de eso porque si no ya no va a secar pero por debajo de cero no es un peligro ya para el sistema ya entonces lo primero lo primero como le dije podemos aumentar ahí la presión en el sistema no en la escala de el el presostato vamos a tener dos dos este números se puede ver ahí uno es la temperatura o en todo caso la presión de encendido del ventilador y el otro la presión de apagado del ventilador entonces en la escala principal en este caso está en 10 quiere decir que cuando llegue a 10 bar a 10 bar o 150 libras va a activar el ventilador ya esa presión esa presión el sistema ya está caliente entonces al activar el ventilador va a hacer que el sistema se enfríe y por lo tanto la compresión la presión del sistema va a bajar hasta qué punto mira aproximadamente está en 3 bar o 45 libras entonces esa sería la diferencia o sea 150 150 150 menos 45 libras entonces en la escala de bar sería 10 bar menos 3 bar aproximado entonces estaría dejándolo cuando desactivo el ventilador en 7 bar entonces trabajaría en la escala de 7 a 10 bar 7 a 10 bar o entre 105 libras a 150 libras 150 libras esa sería su escala entonces y que podemos hacer aquí aquí aumentaríamos podríamos aumentarlo por ejemplo hasta 12 14 más hasta 15 bar o 200 libras podemos seguir aumentando y entonces el sistema va a trabajar más caliente al aumentarlo por ejemplo al aumentarlo por ejemplo hasta 15 bar o 200 libras y que sería la escala activaría los 200 y bajaría solamente 45 de acuerdo acá la escala 45 libras estaría quedando en 150 entonces ahí trabajaría en cuanto 10 a 15 o sea aumentamos la escala para que el equipo trabaje un poquito más caliente entonces es cuestión también de regular y ir viendo aquí en el sistema hay que ir viendo siempre aquí que supere pues de los 0 grados y que no baje de 0 grados si eso no funciona si eso no funciona es un poquito más tedioso lo más práctico es venir acá no todos los equipos tienen este regulador en este caso mira y activó el ventilador y ustedes vean inmediatamente empieza a bajar más la temperatura o sea si lo logramos aumentar más la presión esto se va a mantener por encima activa el ventilador y la temperatura baja baja mucho más rápido entonces lo otro es esto este es más fácil porque tenemos la derivación ahí si no tuviéramos eso ahí si tendríamos un gran problema ya esto ya viene calibrado de fábrica ten mucho cuidado simplemente vamos a darle por ejemplo si está cerrado en este caso está cerrado lo que hace es pasar el gas caliente porque esta zona está caliente pasar un poco de gas caliente al sistema de enfriamiento entonces ahí ya se entibia la cosa y va a evitar hacer hielo entonces que hacemos le vamos simplemente a aflojar en este caso un cuartito de vuelta y vamos a ver que es lo que sucede un cuartito de vuelta y vamos a ver como acá reacciona vean usted reaccionó pero de manera inmediata ha subido la presión en todo caso la escala de temperatura por encima de los 5 grados fíjese usted de inmediato de inmediato subir vean ustedes solamente le hemos dado un cuartito de vuelta ahí ese es lo más rápido en todo caso entonces colocamos el tapón y lo que está haciendo como le repito es inyectar un poco de la presión del gas caliente al sistema y así evitamos hacer hielo fíjese y ahí en esa escala debe mantenerse activa el ventilador no debe bajar de cero y también no debe superarse ya eso sería el rango ahora esto sería lo más recomendable ya que tenemos aquí como regularlo porque al meterle más presión también en el preso estato al aumentar lo que estaba recomendando primero hasta 15 bar vamos a hacer que el compasor trabaje más caliente va a estar haciendo más carga más fuerza entonces no sería tan recomendable hacer eso ya entonces si tenemos derivación activamos o regulamos directamente desde aquí y si no tendríamos esto pues obligado tendríamos que manipular el preso estato hay que estar controlando siempre ¿no? que no supere tampoco si supere eso representa también un peligro porque va a estar calentando la idea es mantenerla a una temperatura fría donde se produzca el punto rocío el punto donde el aire se separa del agua eso es lo que buscamos con el secado vamos a esperar a que active el ventilador y vemos que es lo que pasa ¿qué pasa si empiezo a superar de 10? simplemente cierro un cachito nada más es cuestión de ir viendo ¿por qué también se produce esto? porque no todos contamos con la temperatura ambiente hay unos secadores actuales que ya vienen con un sensor una sonda de temperatura esto permite que el sistema se vaya a regular automáticamente es más e incluso mandan apagar el compresor entonces en este caso no es mecánico si estamos en un clima bastante frío pues el sistema o el ambiente ya va a estar bastante frío ahí activó el ventilador vamos a ver hasta cuánto baja empieza a bajar la temperatura no debe bajar de cero hemos modificado la presión vean ustedes cómo se reguló la presión ya entonces importante importante sobre todo el tipo de clima si el clima es más frío pues va a estar más propenso estar más frío sería cuestión de regular esa bolsa si el clima es cálido pues sería cuestión de cerrarlo más bien para que pueda ser más frío esa es la idea de poner esa bolsa en el sistema no debe bajar de cero muy bien bestial no bajó de cero me parece que ahí va a quedar genial ya le iba a ir subiendo otra vez esa es la escala normal de funcionamiento muy bien vean ustedes cómo está produciéndose aquí el condensado porque mire está haciéndose hielo bueno como estaba aquí también habíamos secado ya un poco miren ustedes hay agua pero ahora ya no esto va a desaparecer va a desaparecer ahora muy bien les invito a comentarnos y si tienen alguna duda también pónganse en contacto con nosotros para poder ayudarlos y también les invito a suscribirse y compartir esta información sobre todo sobre todo compartir porque es el propósito de este canal es llevar información y que sea de fácil acceso a todos a todos nuestros pueblos necesitamos tener acceso a información para poder desarrollarnos gracias a todos los que nos siguen gracias a todos los que nos ven y un abrazo un caluroso saludo a todos aquellos que están suscritos a este canal y y y y